Se jugó la fase clasificatoria del torneo nacional Copa Claro en el zonal de la Trato. Los clasificados volverán a jugar después que se terminen los Juegos Súperate Intercolegiados que tendrán el escenario deportivo ocupado mientras duren las justas deportivas. De acuerdo a lo manifestado por el coordinador, lo más probable, la parte semifinal se juega en la cancha del Estadio Regional de los Chocuanos, en el municipio de la Trato. Los clasificados y partidos que se llevarán a cabo el día 9 de agosto son los siguientes. Dorados A se enfrenta a Estrella del Futuro y Los Papeticos se enfrentan al Club Linaje. Los ganadores se enfrentarán en la final del zonal de la Trato el 16 de agosto en la cancha La Normal. Entrevistamos a los jugadores destacados del partido entre Linaje Fútbol Club y Estrella del Futuro, quienes se facturaron tremendos golazos en el mismo. Buenos días, profe. Siempre mi potencia, aunque no es mucha marca, siempre mi ventaja es la pegada de afuera. Bueno, ¿cómo quedan ahora ustedes, Estrella del Futuro, después de haberle ganado al Linaje? No, creo que quedamos como un único favorito porque siempre ha estado la rival entre los dos equipos. Pues ahora ya toca afrontar los partidos que quedan y ser campeones, que es el objetivo. Ir a representar a Quibdó, el zonal de Quibdó, pues, porque tienen que enfrentar al ganador al zonal del San Juan, ¿no? Sí, señor. Por eso se está trabajando, para llegar a representar al Chocó y poderlo hacer bien. Ustedes estuvieron recientemente, Estrella del Futuro, en un intercambio en la ciudad de Cali, ¿no? Sí, señor. O sea que eso les sirvió para venir bien fogeados. Sí, pues siempre se van obteniendo experiencia a lo largo de los viajes y pues eso nos sirvió mucho para el partido de hoy. ¿Cómo se llamaba el torneo que participaron en la ciudad de Cali? Si no estoy mal, creo que Copa América. Es una cosa espectacular, pero de todas formas la vimos todas, pero no nos alcanzó para el triunfo. Bueno, y ahora que perdieron precisamente con Estrellas, ¿cómo quedan ustedes? ¿Siguen jugando? ¿Qué es lo que pasa aquí en esta Copa Claro? Esperamos a ver si pasamos como mejor perdedor, pero no creemos que nos den el paso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no creen eso? Ustedes, si ustedes tienen suficientes buenos jugadores para aspirar de pronto. Ustedes, además, ya han participado por el Chocó en la Copa Claro a nivel nacional, ¿cierto? Sí, señor. Pero lo que pasa es que el otro equipo perdió a los penaltis y nosotros perdimos el partido 3-2. Entonces la diferencia de goles es una baja, es directamente el ganador. Así es. El profesor Blas Tapias concedió esta entrevista a CNC Noticias. El coordinador del torneo, Copa Claro, en el departamento del Chocó, nos recuerda sobre la organización del mismo. Un saludo para toda la afición del fútbol del departamento del Chocó. Y en cuanto a tu pregunta, te comento lo siguiente. En este momento quedaron en la zona del Atrato seis equipos, los cuales jugaron hoy muerte súbita, clasificando los tres ganadores y el mejor perdedor, los cuales van a jugar cruzado. O sea que nos faltaría jugar esa fase y después de esa fase los dos ganadores para sacar el representante de la zona de Atrato. Ya en la zona de San Juan se jugó el octagonal y clasificó el equipo de Real Sociedad del profesor Pedro Palacio. Entonces aquí ya jugaríamos la fase final, final, los dos equipos del San Juan, con el del San Juan y el de Quibdó, para acoger el representante del departamento del Chocó al zona nacional que se jugó. No se me hará de tanto. Primero, concretar quién va a ser representante de la zona de Atrato, porque todavía no se ha jugado y no se sabe cuál es el equipo. ¿Cuáles quedan ahí, entre otras cosas, en esa disputa? En el día de hoy quedan el equipo que acaba de jugar, Estrella del Futuro. Queda el equipo de los Dorados, queda el equipo Linaje B y queda el equipo de los Papeticos. Esos cuatro equipos van a jugarse, como te dije, cruzado, para jugar la gran final. ¿El próximo fin de semana? El próximo fin de semana, si Dios quiere, como se va a jugar el torneo intercolegiado Superate, nos toca desplazarnos a la ciudad de Yuto a jugar allá en la cancha de Yuto, en el estadio de Yuto. Pero vamos a jugar el próximo sábado, a las ocho y a las diez y dos quiere, esa fase de partido del torneo. Bueno, y entonces ya para finalizar vendría el partido con el equipo representantivo del San Juan. Exactamente. Pero no, después de esta fase, después de jugar en Yuto, ya juegan los dos ganadores de cada partido, de cada serie. Entonces, el ganador de esa serie es que juega con el equipo de Yuto, posteriormente. Con el equipo del San Juan, perdón, posteriormente. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.